Mi gran partida va a ser esta, que no teníamos, doy fe que no tenemos esta partida. Mirá, Big Daddy, hacía tiempo que no venía. ¿Le quiere mandar saludos a alguien, Big Daddy? Sí, no, a mi hijo Facu que se apure, nada más. Facundo, sí. Facundo, que ahora consiguió la norma de Maestro Nacional, desapareció. Martínez Tocuarepo también. Y el Wizard, que pirateó recién a Motor horriblemente. Le hizo algo espantoso. ¿Motor? ¿Sí? Páqueme ahora. ¿Qué dice el Tanaverde? Gracias. Cométeme algo, el Tanaverde. ¿Qué pasa? ¿Listo? Bueno. ¿Está bien? Está bien. Usted juega. ¿Cómo es que le dicen a López? Bueno, entonces queremos ver a las dos. ¿Cómo se llama? Big Daddy. Mariana y Carolina. ¿Por qué será? Tenemos a Mariana y Carolina ahora. Cubisa no traguen ni un peón. Mirá que Big Daddy es muy ladino. ¿Lo hemos visto? ¿A dónde? Hace años ya que lo conocen. Mirá lo que les traje. ¿Vos a quién la anda o no? ¿Se mata? Bien jugado, Big Daddy. ¿Vos siempre metés los burros arriba? Sí, sí, sí. Mirá que está el padre afuera. Ojo. ¿Te gusta el pomelo? Y el Pantera quedó solo. Ya vení, Pantera. Vos comés, Big Daddy. Pantera, ¿no querés picar algo? Tengo grandes comentaristas, pero están los dos ocupados. Ponla cuando al bajo le invitan a ver en un diálogo profundo. Atiborrado de pastillas. ¡Otra vez! Saludamos a los amigos de Instagram. Saludamos a todo el mundo. 360 ajedrez. Sí, señor. Estamos esperando las vedettes de la jornada, Facundo y Martín. Ah, pensé que iba a traer vedettes. Si hay vedettes me voy. Ya son para los últimos, ¿viste? No sé a qué hora van a venir. No sabemos. Los que sabemos que acá se están dando con todos. Bueno, partida pareja. Big Daddy, te falta desarrollo a patadas. No sé si notas. Muy comprimido. Está ultra comprimido. Esperemos que... Ah, bueno. Ahora sí. Te dejaron desarrollar. Te dejaron desarrollar. Vamos, maestro. Ah, Pasarela. Daniel Pasarela. Vamos, trancale todo. Ahí va, trancamoto. Eso, eso, trancamoto, maestro. Esta va a ser una partida eterna. Ya voy diciendo. Bueno. Tenemos un diálogo ahí paralelo. Y esta partida motor, se están dando lindos. Tengo a este dialogador que me está volviendo loco con ese... Con ese... Con ese... Con ese discurso me está volviendo loco. Sí, bájele todo, bájele todo. Todo lo que esté... Caballos. Caballos ahí. Es como demasiado, ¿no? Muy bien, Guiza. No permitas nada. Gran reciclaje. Mirá lo que te queda. Te dije, te dije que era un lancero. En silencio, ¿no? Sí, calladito, despacito. Ahí. Desde París, la silenciosa. Ah, la biópera. La biópera, sí. Está bien jugada, señor. Pero, callorda. 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 Y puede haber más... Más big daddy, ¿eh? Más callorda. Vas a tener que pasar por la podóloga. Grande comentario. Sí. Bueno, ya podés tirar el lance. ¿O no? Mirá. Y el Wizzar cambia, 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 cambia. Mirá. Sí, sí. Vamos a Cristo. Siempre fue buena la clavada. Se termina esto. Ya acaba. Te gustan los presionarios. Eso se va. Vamos, Wizzar. Baje todo. Al final, al final. Vamos. Este va a ser un final. Esta es la gran pirateada. Ya lo voy diciendo. Ya lo voy diciendo. Cualquiera, pero rápido. Bien jugado. La más dura que existe. La más dura que existe. No tengo idea cuál es. No sé, busca alguna. La más dura que existe. Cambia esos pinchos abominables que tiene ahí, ¿no? Un cemento, ¿eh? Sí, sí. Duelen. Hay unos pinchos que duelen, ¿eh? Se nos quedó el Wizzar ahora. Ah, un yaki. Un yaki. Y eso. Y esa pavada. Bajale todo. Sí, sí, sí. Todo. Todo. All inclusive. Mirá. Se nos va a olvidar y lamentablemente. Bien. Se nos va a olvidar y lamentablemente. Ganar el chistero acá, tranquilo. Tranquilamente. Yo ya tenías dos libres. ¿Quién viene? A ver, a ver, a ver. Sí, sí. ¿Y acá uno comía siete y después? ¿Quién viene? A ver. Las chicas. A ver. Para afuera los dos. Por favor. Sí, sí. Interrumpir. Y apaga la cámara, dijeron. Las otras son nuevas. Amigos, tenemos partidas nuevas. Tenemos unas nuevas integrantes acá. Dijimos, mirá. Carolina. ¿Le quiero contar saludos a alguien? ¿Algún fan? Ay, no, no tengo fans. No tiene fans por ahora, pero no importa. Pero cuando aparezcan, ya. ¿Y esta otra chica, su nombre cómo es, joven? Mariana. Mariana, dijimos. Bueno, muy bien. ¿Le quiero contar saludos a alguien? No. No, a nadie, a nadie. Por ahora nadie. No tenemos grupo de fans. No tiene grupo de fans. Por ahora. Vamos a ver si le conseguimos fans. Y no te atrevesa por no desampudo todavía. No, no, no. Por ahora. ¿Quién pone el reloj? A tres minutos. Tres minutos, tres minutos. Dice lo que despiera, Carlos, porque... Coloca el reloj, señor. Es la primera vez, ¿eh? No, no lo conocen. Deme. ¿De quién es esto? ¿Puede volar? No. Acá puede volar, aviso. Blanca mueve. Bueno, ¿te apretaste? Eh, apretas tú. Son migras. Blanca mueve. Muy bien, Carolina. Esta va a ser una partida interna. Me extraña que nos esté comentando con esta partida. De sus amigas. Ah. Ambidiestas. Mirá. Son de la escuela del Pulpo Pol, parecería. Oh, ¿y esa la vio? No, para nada. No, tal fin. No, 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 no. Eso no es eso. Esos movimientos ilegales, así no se pueden hacer. ¿Es ilegal eso? No, es ilegal. Por favor, no es ilegal. Sin jaque, sin nada. Cuidado. Hay cosas en el aire. Es que me quedé con la dama y yo no quiero. Hay dama y torre ahí. Sí, la torre no importa, pero la dama no la quiero. Móvela. No, no, no. Móvela, móvela, móvela. Móvela. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa torre se va. ¿Puede decir eso? Carolina ya se manducó una calidad así como que fuera una dona. Como una dona. Mandó una torre así, plum, para la bolsa. Me dijeron tres minutos y vamos. Y le vino el hambre. Bueno, eso se va también, ¿eh? Vamos que sos intendenta, Carolina. Apareció Linterna Verde. Ahora justo. Oh, la gran clavada. No, no, no. Pero. Fue lo de docentes del ajedrez. Me estás haciendo pelota acá. Pero. Mariana y Carolina. Dos ejemplos de vida. Docente del ajedrez. Esas personas anónimas, pero que no van a dejar de ser anónimas en este momento porque estamos en el ajedrez callejero. Muy bien, Linterna Verde. Grande comentario para su fan. No ha parado de comer, lo he visto. Pero, ¿le queda algún diente? ¿Cómo? Oh, eso es duro también. Yo te diría que salga de las clavadas. ¿Cómo? Vamos, Mariana, vamos. Movesa reina. Desarrollo, desarrollo. Estoy en eso. Esa es más dudosa que... ¿Vos saca Linterna Verde? Sí, sí. La vio, la vio. Carolina la ve toda también. Yo abandona, Mariana. Mirá un triple. Un triple con a prole. Sigue hasta la última consecuencia. Sobolazos, frutillas y esquema americano. Se acaba, amigos, esto. ¿Cómo ha resistido? Mariana, recicle, recicle. Qué triste. Tenés que saltar de comer la que hay caballo muriento que tiene allá. Resista, como una mazona. Oh, y ese jaque lo quedó. Más castigo. Sacrifica. Bueno. Esto. Viene más gente al baile. Bueno, vamos a ver. Música de fondo realmente espantosa. Sí, realmente horrible. La última medialuna a que gana le detienen menos de 30. Mariana está así, eh. Está que por una pluma no vuela, eh. Viene el distósito y la vacúa de cualquier momento. Yo creo que va a tender la mano el rival y va a decir... Dignidad en el ajedrez también. Es importante. ¿Piniendo dignidad? Dignidad, dignidad. Martín y Facún. Eso, eh. La vio, bueno. Un jaque es un jaque. Me voy. Acá cayó todo. Estás en jaque. Te ha comido todo, Carolina. O puedo, o puedo, no digas. Te ha comido todo. O puedo. Y esos que vino de la casa comida. Ay, igual. Me está matando. No, estoy de acá en la una y media esperándolos. Carolina no se... Les está haciendo pelota. ¿Sobriría esto? No sé. Apenas me levanté y yo salí para... Alguien venceró para... Ay, te regalen. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Laguna mental está. Esto va... Muchas personas hablando. Esto va directo. Más psiquiátrico. Directo para Stephen King va esto. Bueno, una laguna de trabajo. Esto va directo. Para los libros, eh. Muchas personas hablando. No, 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 lo mío. Todo el mundo se mete. ¿Pero el psiquiátrico te espera? Sí. Qué silencio total en este momento. Y a todo esto... Y a todo esto no se sabe qué hacer acá. Buscando víctimas. Pero jugás rápido cualquiera. Sacás el pincho. Ahí va. Saca todo. ¿Qué te importa eso? Eso no hace nada. Tranquila. Patrici. San Patrici es cool. San Patrici es cool. Patrici. San Patrici es cool. ¿Qué es ese, chico? ¿Qué santo es ese? Son santos de la internet. Bueno. Es un colegio, Pau. Ha sido una gran partida. Es una gran partida. Carolina devolvió gentileza. Cinco segundos, Caro. Ya fue. En elhorno.com se llama el fin. En elhornacia.com. Se nos va, Mariana. Pero son tu familia. Me fui de cero. Se nos fue, lamentablemente. En una gran partida. Se nos fue. Se nos fue. La seguimos, la seguimos, la seguimos. Dale. No, no, fue. Dale. Se nos fue. Se nos fue en una gran partida. La primera vez. Gracias. Ha sido una gran partida. Regalé mi red. Y esperamos más rivales para...